Volvemos con más de Reggae Show TV, canal 54. Por supuesto, en esta tarde estamos en Guapiles compartiendo con el señor Ungido. ¿Cómo le va, señor? Yes, man. DJ Black, un respeto para todos ustedes. Bendecido por Dios. ¿Qué más puedo decir, Black? Agradecido con Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Que me permite estar aquí con mi gente, con DJ Black, con Ruth White, con toda la familia, con todo el batallón, con todo el escuadrón DJ Black. La parte buena del escuadrón. Señor Ungido, usted es cristiano, su estudio, pues, Ruth White, estamos hablando de que está grabando en un nivel bastante alto, bastante alto. Está bastante bien su grabación en Costa Rica. Yes, man, Black. Ahí hemos estado trabajando, ¿verdad? Como siempre, haciendo las cosas humildemente y tratando de mostrar, ¿verdad? Que en Costa Rica la gente lo puede hacer bien, ¿verdad? Ahí estamos en Us Blessings Records, que es nuestra casa. Por ahí está Ruth White, ¿verdad? Que hace un long time lo conocí atrás y ahí hemos venido trabajando, Black. Esto es un trabajo, un proceso para todos, donde creo que todos hemos venido aprendiendo. Yo como persona, en lo personal, ¿verdad? He venido aprendiendo mucho de lo que David hace. Y ahí vamos, es un proceso para todos, poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Y reconociendo también que necesitamos el apoyo de todos, ¿verdad? En esto. Claro que sí. Es importante recalcarle a la gente que hace más o menos cuánto tiempo empieza usted a grabar a Ruth White. Bueno, con Ruth White creo que tenemos por ahí de dos años y medio o tres años y medio, o tres años. Por ahí anda más o menos el asunto de que lo conocí, ¿verdad? A pesar de que lo conocí hace años atrás, ¿verdad? De ahí que hemos venido entablando una amistad y que hasta hoy hace que sigamos en el camino trabajando juntos, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sólidos! ¡Sólidos! Una sola bandera, dices. Una sola bandera, claro que sí. Por supuesto, esto es Reggae Show TV. Estamos desde Guapiles. Saludos para todos los amigos que nos ven a través del Facebook, a través de todas las páginas. Y por supuesto, mándales un saludo a todos ellos. Quiero mandar mil bendiciones, ¿verdad? Para toda la gente de Guapiles, Limón, Pocora, Siquirres, la gente que nos escucha en San José, los barrios del sur, Desamparados. Toda la gente que se conecta a este programa, el número uno en Costa Rica. Así que fuerzas para adelante, ¿verdad? ¡Bless! Reggae Show TV, vamos con más. Volvemos con más de Reggae Show TV ya en la parte final. Por supuesto, Irving, recordándole a la gente que pueden ubicarnos a través del Facebook, facebook.com slash Reggae Show TV. Ahí nos pueden encontrar y esperen próximamente lo que va a ser www.regayshowtv.com. Así es, así. Ya creo que en menos de 15 días la nueva página de Reggae Show TV. Después de ver saludos, exclusividad de entrevistas, videos y un poco de loqueras que también no se ven en los programas, pero sí se ven detrás de cámaras. El agradecimiento a Uruguay. Hermano, bendiciones. Gracias por la invitación de venir hasta Guapeles. Y también gracias por darnos esos mensajes y esa música que tanto nos solicitan. Toda la gente que escucha Reggae Show TV saben que uno de los artistas más sonados es Uruguay. Irving, muchas gracias. Me despido de todos los televidentes de Costa Rica con respeto máximo. Recordamos las actividades. 6, Río Jiménez. 13, Los Gavilanes. 24, Batán. Y 29, Limón. Un respeto para todo Costa Rica. Frank, Os Blessings Records. Ruth, Guay, Ceso. La gente de su persona, la gente de la Tanda. Un respeto de parte de Uruguay para toda la humildad de Costa Rica. Gracias. Y también en la compañía de Lungido y de Rasta Manuel, dice. Así es. Rasta Manuel. Saludos, papá. Viene trabajando fuerte, mujer. Claro, claro. Ahí seguimos. Saludos ahí para la gente de Reggae Show TV. Sigan ahí. Buena vida. Y Lungido. Muy agradecido, ¿verdad? Con DJ Black y Reggae Show TV, Uruguay. Toda la gente que nos apoya en Costa Rica y este canal, ¿verdad? Bendiciones Costa Rica y vamos fuerte para adelante. Una sola bandera. Yes, man. Así es. Así que, DJ Black, vamos despidiendo. Saludos para todos los romeros y para todas las... Saludos para todos los guapileños y toda la gente de aquí, de la zona, por supuesto, que están viendo Reggae Show TV. Sigan con más y esperen más sorpresas, por supuesto, en Reggae Show TV, señor. Así es. Así que, bendiciones para todos. Chus en las cámaras. Muchísimas gracias. Fue una edición más de Reggae Show TV. Próxima semana más de el mejor y único programa de reggae a nivel nacional. Para todos, bendiciones. Reggae Show TV.